Nosotros hemos intentado hacer un camino durante estos ocho años, casi que yo llego de concejal, conociendo cómo funciona el municipio. Entonces ahí es donde tú ves cuáles son las limitantes que tienes, pero también las posibilidades. Por eso asumimos el desafío, porque creemos que desde el municipio, si bien sabemos que no podemos hacer todas las cosas, sí puede tener un rol articulador, un rol gestor, por supuesto, pero un rol articulador con distintas instituciones. Con la academia, con expertos, como dices tú, con instituciones públicas, con el mundo privado, con la comunidad fundamentalmente, pero claro, también existe desde afuera y por eso yo creo que es importante conocer cómo funciona el municipio realmente, porque además de ser la institución más cercana a la comunidad, la institución pública más cercana, donde se le atribuye todas las responsabilidades de todas las cosas y los recursos son bien limitados y la cultura organizacional dentro del municipio, a veces no es tan fácil de resolverla. Creo que es importante entender primero eso, como el municipio es bastante limitado en algunas cosas, pero tiene esa posibilidad de, con un buen liderazgo, que esperamos llevar nosotros, de poder ir articulando distintas cosas.